Cuando sales a la calle, cuando hablas con tus amigos o cuando miras el parlamento, te das cuenta de que hay gente que piensa y que vota de formas muy diferentes. Sin embargo, cuando enciendes la televisión o la radio, resulta que todas dicen básicamente lo mismo. La pluralidad de la sociedad no se corresponde con el monopolio que la derecha impone sobre los grandes medios de comunicación. En las últimas décadas, los movimientos populares y de izquierda, las mujeres, los jóvenes, los de abajo, han logrado cambiar muchas cosas. Han cambiado parlamentos, gobiernos y también la forma de pensar de mucha gente. Pero siempre ha habido el mismo límite. No hemos logrado transformar el poder mediático. Y es demasiado burdo. Un grupo de compañeras y compañeros hemos decidido unirnos para hacer algo muy concreto. Algunos llevamos mucho tiempo participando en proyectos de comunicación pequeños y humildes y estamos muy orgullosos. Pero como rapeaba a Nega de los chicos del maíz, estamos cansados de tirar piedras. Queremos un tanque. No queremos ser subalternos. Queremos competir con la derecha mediática. Queremos tener buenos equipos técnicos y humanos que nos permitan ofrecer una programación de calidad que todo el mundo pueda ver y escuchar. Para hacerlo, que nadie lo dude. Vamos a buscar alianzas y recursos privados. Pero sabemos que tratándose de nosotros eso no va a bastar. El tamaño, la fuerza, la independencia y el alcance de este proyecto van a depender de ti, de lo que podáis aportar vosotras y vosotros. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento muy pronto de un nuevo canal audiovisual del siglo XXI. Un canal de televisión por internet. Canal Red. Y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. ¿Quieres seguir viéndonos crecer? Pues ya sabes.